¿Cuánto te dejaron a ti de beneficio? Que tú te acuelas muy bien, porque había unos pagos, había unos cheques que llegaban. Más o menos, ¿cuánto se buscó Díaz-Ricky con esos temas pegados de Omega? En ese tiempo, más de 50 millones de pesos. ¡Es 10! ¡Es 10! Lo más difícil que tú viviste con Omega. Lo más difícil que uno de sus cantantes se robara la computadora. ¿Ha salido agradecido Omega contigo? ¿Te tocó así intercambiar mujeres en caballo con Omega? ¡Activo mi gente! Bienvenidos a... ¡Qué desorden! Suscríbete, activa la campanita, comenten y compartan que estamos full de contenido. Para el coro y para la cita, Ron Isla de Oro. ¿Dorado o blanco, Ron Isla de Oro? ¿Qué desorden te monta? Gracias a Tabaré Peña. Mi gente, todo aquel que quiera participar y quiera llevarse un motor nuevecito de caja, entre a la descripción del canal de YouTube y hay dos links. Uno para el WhatsApp, uno para Telegram. Recuerden, los links están en la descripción del canal de YouTube. ¡Qué desorden! Tenemos un invitado, señores. Un invitado de lujo que cambió el merengue de calle. Sí. Duro. Sí. Productor de merengue. Bonitillo todavía. De música urbana. Ha trabajado con artistas nacionales e internacionales. Y fue pieza clave en la carrera de Omega el Fuerte. ¡Con nosotros, DJ Ricky! ¡Bravo! ¡Ricky, Ricky, 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 Ricky! Bienvenido, hermano. Gracias, hermano, por la oportunidad. Primeramente, darle las gracias a Dios por estar aquí en esta gran plataforma con mi gran hermano Chico Sandy. Me encanta tu programa. Maestro es, maestro es. Gracias por la oportunidad. Cuéntame. Bienvenido, Ricky. ¿En qué está DJ Ricky? Su carrera. ¿Qué está haciendo en estos momentos, Rico? ¿DJ Rico? ¿Cómo es? ¿DJ Rico? Él cambió la I por la O. DJ Ricky, ahora DJ Rico. Fue el productor de Omega en los años. En los años de Omega. En los años estrellas, tío Omega. No, no, no. No fue una estrella, pero donde empezó. Y más artistas, más artistas también. ¿Cómo, cómo? Más artistas también, aparte de Omega. Sí, sí. Pero yo sigo produciendo tranquilo en mi casa. Ahora tengo la oportunidad de estar más apegado a mi familia. A mis hijos, tú me entiendes. Que anteriormente no... Como que en Dice no se podía. Porque tú conoces la calle, conoces la música y te aferras a que... Bueno, te hacen creer como que la música tiene que estar conectada con la calle. Y tú, cuando tú logras un poco de fama, tú sabes, se te pegan una cuanta gente. Tú eres mejor, tú eres más duro, pero... Entonces el tiempo se te va de discoteca en discoteca, de emisora en emisora. No está mal. Pero cuando tú quizá no conoces otro ambiente, crees que solamente ahí te puedes quedar ahí metiendo música en discotecas, metiendo música en diferentes bares. Tú me entiendes. Pero tengo la oportunidad de poder compartir más con mi familia. Y ahora yo supe dividir lo que es producir y estar con la familia. Tú me entiendes. Antes no se podía. Lo mejor. Era demasiado, demasiado. En esa línea que tocaste un buen punto, aparte de la familia, el sonido y la fama. ¿Qué tanto te ha afectado la fama? O sea, en un momento tú allá arriba y ahora que no estás en ese nivel de antes, ¿qué tanto te ha afectado? Mucho, mucho, porque hay personas que ya no están. Y tú decías, caramba, pero yo pensé que contaba con fulano. Y que son tuyos. Ajá. Y gente me veía, por ejemplo, yo podía... Es que yo estaba en la universidad. Y yo iba a mi universidad y normal, sin saber lo que estaba pasando. Y mucha gente se quedaba mirándome y yo, pero vean acá. O sea, como que ellos querían, qué sé yo, un carro convertible o qué es lo que estaban esperando, que ellos llegaran a un helicóptero, qué sé yo. En los años famosos tuyos, duro, que tú estabas duro con Omega, me acuerdo yo, ese Omega mencionándote en esos tiempos. ¿Se puede hacer dinero produciendo merengue? Se puede. Se vive de la producción de merengue, porque yo sé que de la música urbana, claro que sí. Es cara la producción. Pero del merengue en sí, como tú duraste muchos años haciéndolo, ¿se puede vivir de eso? ¿Se puede tener una vida como productor bien? Solamente, tú dices, si uno se queda solamente produciendo. Porque hay productores que son empresarios con diferentes trabajos. Sí, pero dice, es buena la pregunta de latino. El latino dice, pero el merengue en específico. Sí, porque hay productores de diferentes géneros. Como productor de merengue. Por ejemplo, yo conozco varios productores de música urbana que ahora mismo son ricos, que eran amigos míos desde hace tiempo. Por ejemplo, Chael, Chael de mi barrio, nos criamos juntos. Cuando yo bregaba con música, era productor mío, ahora es millonario. Te puedo decir yo, textualmente, y es de la música urbana, de la producción de merengue. Es decisivo, Omega me jala a mí. Yo quiero que tú me hagas tres merengues. Yo puedo hacer par de líos en el colmado. Claro, claro. Si el merengue deja, tú vives de los royalties solamente. En esa misma línea, Ricky, escúchame, ¿cuánto es lo máximo que te ha dejado una producción de un merengue? Lo que pasa es que la gente se pone muy creativa con todo el dinero. No, no, pero le gusta saber. No, bien, bien. Pero tú, fácilmente con un solo merengue, tú pasas los 10 mil dólares. Mira, muchachos. ¡Ay! Mira, muchachos. El tema. La crema. ¿Y tú has hecho cuántos temas? Vamos a calcular de lo cual. ¿Cuántos temas tú has hecho, un ejemplo? De todo, todo, todo. Sí, con todo. Más de 15 mil canciones. ¡Guau! ¡Guau! ¿Por 10? No, puse las 2 mil dólares para no llevarlo tan forzado, para que los ladrones... Más de 15 mil canciones. Y tú sabes que la producción de merengue es cara. Sí, sí. Tú tienes que rentar un estudio, tú tienes que rentar el ingeniero, el ingeniero. El sonido, todo. O músico. ¿Me entiendes? Depende. Estos merengueros que están empezando, Ricky, tú sabes que cuando van a grabar una produccioncita o dos, tres merenguitos, tienen que buscar a rentar la banda, rentar el estudio, más el productor. Se van los cuartos, eh. Y eso es por hora, si no me equivoco. Por hora. Hay mucha inversión. O sea, no es lo mismo que ir donde la sombra, hace un dembow, ¿me entiendes? Sombra. Sí. Va, y montado a verse una vaina, un snare, un key, un bajo, y pa' la calle. Pero también, eso, el merengue y la bachata a nivel de producción y materialización requieren más tiempo. Depende de los artistas. Porque hay artistas urbanos que quieren tirar un mambo. Y a veces si tú lo pones tan profesional así, sin denigrar el trabajo de esos grandes artistas, así como tú lo pones va a quedar un merengue de Peñazoazo, Sergio Vargas, que está muy bien. Profesional. Pero ya cuando viene un chamaco que quiere un merengue urbano, tú lo haces tan profesional así que no pega. Entonces tú tienes que buscar el saoco, meterle un key de computadora, una tambora ahí de computadora, unos timbales, unos pianitos, pam, pam, no. Se arma, se arma. Se broma mucho. Profesional se arma un merengue. No, ya no es merengue, eso es música electrónica. No, no, pero tú haces el mambo, tú lo haces, con el saoco de calle y queda. Ricky, muy interesante, y mira, me ha gustado mucho porque no se ha nombrido de todo. Claro, claro, claro. Pero en qué momento, vamos al grano, en qué momento Ricky empieza a ver cuartos ya musicalmente? Que tú dices, mierda, pero hay cuartos en la música. ¿En qué momento, Ricky, empieza a ver cuartos? Bueno, cuando conocí a Teco Calero, vi un primer pago grande. ¿De cuándo fue el pago? En ese tiempo, en ese tiempo, como 70 mil y pico de pesos. ¿Y con cuál tema fue? Con los dos mil bajitos, eso. ¿Con cuál tema? Fue un tema que se llamaba, no era por ahí, que salió en el lavallar de dos, de Teco Calero. Ok, una pregunta, Ricky, una pregunta. Promedio, más o menos promedio, promedio, porque aquí tampoco somos ninguno contable, ¿verdad que no? ¿Tú eres contable? ¿Tú eres contable? Yo sí. ¿Tú eres contable? Sí. ¿Tú también eres contable? Sí, me gusta. Promedio, promedio. ¿Cuántos temas tú pegaste con Omega? ¿O cuándo le pegaste a Omega? ¿Cuántos temas, más o menos? Pasó un calacol aquí, una vaina. Bueno, yo no te puedo decir que yo lo pegué. Yo tuve... ¡Va a tomar mi influencia! ¡Va a tomar, Ricky, porque Dios mío! Está bien, Ricky, por favor. Me voy a hincar. Pues sin querer, Omega. Omega se pegó sin querer. Se pegó sin querer, Omega. Ricky, usted jugó un papel importante en la cara de Omega. Ricky, Ricky, Ricky. ¿Temas pegados de Omega que tú tuviste que ver con esos temas y esos arreglos? ¿Cuántos temas, más o menos? Vamos con te. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Una. Tú si quieres. Dos. D-H. Rompeconsola. Tres. Chambonea. Cuatro. A cuarta mi gata. Cinco. El escudo de Dios. Seis. Eh, duro ese. Muchísimo, ¿no? Ok, vamos a poner 12 temas pegados. 12. ¿Dónde es 10? ¿Es un 10? Son más. ¿Con 10 y 3 también? Está bien, pero un momento. ¿Por el 15? ¿Por el 15? No, no, no. Vamos a ver en 10. ¿En 10? Ahora la pregunta. Esos 10 temas, ¿cuánto te dejaron a ti de beneficio? Que tú te acuerdas muy bien, porque había unos pagos. Claro. Había unos cheques que llegaban. Más o menos, ¿cuándo se buscó Riki con esos temas pegados de Omega? Bueno. No, no, no. Relaje. No, 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 no. ¿Cuándo se buscó Riki? Eso bueno, está tratado. Promedio, promedio. Yo digo que él ha visto más de 3 millones de pesos. No, pero imagínate. Soy yo especulando. No, 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 no. No, no, no. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, más de 50 millones de pesos. ¿El diablo? ¿Y tú dices 3? Más de 5 millones de pesos. ¿Ve lo que te eché? ¿Ve? Lo tiraste para adelante. Eso no es lo que él no quería, lo tiró para adelante. Pero tú eres millonario, ¿verdad? 50 melones. Más, más. ¿Cómo Omega? Más, más. Sí, pero hay merengueros que tienen 40 años siendo merengueros y no tienen un peso. Y eso es lo que le quilla a los merengueros, ¿verdad? Entonces, tú que sales de merengueros, porque yo de merengueros no sé mucho. Yo, ¿por qué tú entiendes que pasa eso? Que la música urbana es más fácil. La música va cambiando y tú sabes que esos tigres se ponen creativos. Incluso el dembow lo han ligado con el merengue. Tum, 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 tum. Entonces, un merenguero que sale con un mambito, un lío. Entonces, en ese tiempo se pedía mucha ayuda. Y la ayuda te la daban. Cuando, por ejemplo, tú ibas a Macumba y decías, DJ Joe, ponme ese tema. DJ Joe, ¿eh? Sí. ¿Te lo ponían? Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Pero ahora no. Se distribuía la música con CD y se pegaban los merengues. Había una fiebre de merengue en ese tiempo. El dembow no lo quería nadie. No, claro. O sea, como la música cambió, tú subes un tema a una plataforma digital, viene un tigre que te ayuda, vamos a hacer una campaña. Porque antes daba vergüenza. Dije, no, mira a este tigre pagando la YouTube. No, pero espérate. Si la plataforma te lo está ofreciendo. Claro. Es por algo. Es por algo. Entonces tú le metes mil dólares, pero te dejas cinco mil. Entonces eso es lo que pasa. Aparte de Omega, el merenguero más duro de la actualidad, ¿cuál es? ¿Tú entiendes? Aparte de Omega, sacando Omega ahora mismo, la actualidad que está trabajando. A la Hazard, a la Hazard. A la Hazard. A la Hazard. A la Hazard. A la Hazard, ¿no? Sí, a la Hazard fácilmente se atreve a tener menos cuarto que la Alfa. No te sé decir, porque yo no manejo esa información. Y que Bulleen, un ejemplo. Yo no manejo esa información, pero a la Hazard le está yendo muy bien. Sí, le da muy bien, claro, muy duro. Y internacional también, a la Hazard. Tu relación actual, Ricky, perdón, tu relación actual con Omega, ¿cómo está? No está muy buena, pero yo le agradezco a él que me abrió muchísimas puertas. Me dio la oportunidad de expandir más. Porque, oye, ¿qué pasa? Ya yo había grabado con Teco Calderón, con Arcángel, con Jengo Flow, pero gracias a él... Con el papá de Michael, ¿no dijiste? Sí, no. Tuve la oportunidad de conocer al papá de Michael Jackson. El papá de Michael Jackson. Lo conociste y trabajaste con él. Trabajé con él. Y lo conocí al mismo tiempo. Pero quiero que, brevemente, después que termine ahí, nos haga esa... ¿Y cómo se puede tener una amistad entre dos con una gente que tú te buscaste 50 millones de pesos? Porque quien me hace buscarme 50 millones de pesos... Es más, 20 millones... Para yo despegármelo, para yo despegármelo, oye, para yo despegármelo, es un lío. Agua caliente el que echaste... No, porque, oye, que pasa Omega, es una persona nueva. Ok. Y yo digo, conyo, pero si hubiese sido esa persona en ese tiempo, quizá la cosa hubiese sido mejor. Porque en realidad no era él. Te creo. En realidad no era él, era la gente, él mismo lo dice. La gente que lo rodeaba a él, maestro, tú sabes, ahí está Ricky hablando mal de ti. Entonces, Ricky, es el maestro que no quiere saber de ti. Digo, ay, mi madre. Entonces, uno empara en una habitación y él en otro sitio pensando, porque es que él y yo, él y yo, para arriba y para abajo juntos. Entonces, tú que estabas con él, un ejemplo, tú que estabas con un ejemplo, por la envidia y la cosa, no soportaban eso. Había mucha gente ahí que no querían que yo estuviera con él, quizá porque sabía que podíamos lograr algo muy bueno. Sí, la química de ustedes fue buena, la química. Sí, claro. ¿Ha salido agradecido, me diga, contigo? Sí, porque gracias a él, él incluyó en mi catálogo, medio porciento de sus canciones. Y eso se agradece. Oye, la canción es tuya, que le hiciste tú. Exacto. Sí. Y tú sabes que... De sus canciones, yo digo de su letra. Anoche le dijo en una entrevista que antes de él entrar a la prisión, él era uno y que después que salió de la prisión era otro. Exactamente. Y eso es lo que tú estás diciendo. A mí me tocó trabajar con ese... Antes de caer en la prisión, fui hijo que hizo los par de años, porque antes de eso tuvo par de encontronazos, pero no cambió. Él cambió cuando botan la llave que duró cinco años. Sí, yo lo fui a ver allá y no trabajábamos. Ricky, tú entiendes que antes o después Omega, ¿cuál tú prefieres, el Omega de antes o el Omega de ahora? Bueno, está difícil. Está buena esa. Está buena esa. El Omega de antes era un sicario a nivel de letra. Todavía lo sigue siendo, pero como que él de ahora está un poco más profesional, ¿tú me entiendes? Más maduro también. Sí, sí. Pero quizás tiene que meter un poco de esa ojo del de antes. ¿Tú crees? Pero el de ahora... Le está yendo muy bien, Omega. Me gusta más porque ha renovado, ha cambiado. Si Omega te llama ahora mismo, Ricky, necesito que me ponga. Me produzca tres temas y vamos a arreglar esta relación. ¿Qué tú haces? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mucha gente me dice, no trabaje con ese malagradecido. Oye, oye. Yo a opinadores, como dicen. La gente, diablo, mírame. ¿De acuerdo a esos 50 millones? ¿Tú te atreves? Pero mi respuesta sería que sí. 50 no, hasta con 20. Claro. Aparte del negocio, como vuelvo y te digo, yo le agradezco. Porque es que fluyeron muchas ideas. O sea, yo conocí mucha gente a través de él. ¿Tú me entiendes? Lo más difícil que tú viviste con Omega. Lo más difícil que uno de sus cantantes se robara la computadora, sacara la data por ahí. ¡El diablo! Sí. Sacaron voces, el diache. Sacaron para los proyectos, para los voces que habían grabado. ¡El diache! No, pero ¿cómo así? Cuéntame eso. Cuéntame eso. Esa historia viene. Es el robo. Cuéntame ese robo. Me dice Omega, vámonos para la discoteca. Que, tú sabes, vamos de una vuertica. Tenemos mucho grabando aquí, para botarle el tren un poco. ¿Qué pasa? Uno de los coritas, que ya no está. Siempre como que vengo ahora. Se desapareció. Él fue a la casa. Sacó a él una computadora de mesa en ese tiempo. Porque Omega compró todo. Compró un micrófono. Compró bocina. Compró computadora. Se desapareció. Se fueron a algunos proyectos ahí. Estábamos haciendo una producción romántica. Pero se supo que fue él. Se supo, se supo, se supo. ¿Se pudo recuperar? No, porque él... Me acuerdo yo que Omega compró un Avalon también después, como en el 2011. Compró sol. Él se lo llevó también. ¿También? Pues fuera de él. No contra que él hizo. Pero no podría poner uno. Omega se ha caracterizado siempre por su excentricidad. ¿Así que se dice? Por ser muy... Controversial. Sí, mucho bulto. Las prendas de Omega eran de verdad a ese tiempo. Claro. Porque yo siempre tenía esa inquietud. Porque si salía un artista con una cadena, Omega venía con una cadena más grande. Sí, era de verdad. Oro macizo, macizo. Ayer lo vi con un prenderío. Sí, duro. Señor. ¿Cómo llega DJ Ricky a la vida del papá de Michael Jackson? ¿Y hacer qué? Bueno, él trajo un artista que se llama Angelina Stiliti. Lo pueden buscar. Ok. Él dice que quería tres canciones tropical, que la quería hacer en República Dominicana. Él se contacta con unos productores. Ellos le giran por los ciento mil dólares. ¿Cuánto? No me recuerdo el nombre de la plataforma que tú te metías. Para que no vengas. Es como un catálogo donde tú buscas artistas, te contactas, artistas profesionales, te contactas con ellos, hacen negocios. Puedes ser el artista más grande, pero tú estás en esa plataforma y pagas por eso. No recuerdo el nombre ahora, más otro día te diré. Él se contacta con ellos, les gira por los ciento mil dólares. Ellos lo encuentran muy caro. Dieron con otro porque la plataforma tiene como un método de promoción. Ahí da con un amigo mío que se llama Chico. Pero no Sandy, ¿verdad? No, no, no. Y ¿cuánto es esto que es lo otro? Dice él, mira, te vamos a cobrar cinco mil dólares. Porque él va a pagar el mejor ya. Un bajón. Vamos a decir, un bajón. De doscientos mil a cinco mil. Pero para mí que era un método de la Duarte. ¿Cuánto está en ese proyecto y con esa picada? ¿En ese proyecto? ¿Cinco mil, tres mil, dos mil, diez mil? La experiencia, la experiencia. ¿Cómo que la experiencia? El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. ¿Y económicamente? Económicamente hablando. Bien, gracias. No se ganó nada porque... ¿Dónde fue? De chicos, de chicos. De chicos. ¿Cómo se repartieron? Esos cinco mil, el chamaco que lo trajo a él, lo cobró por... Le iba a producir las canciones. Ahí va incluido las tres canciones, los tres videos. ¿Tú me entiendes? Y para que tú veas... Pero son millonarios, lo piensan. Hay que hacer énfasis. ¿Eso fue aquí Ricky en RD? En Puerto Plata, sí. Hay que hacer énfasis que en esos tiempos de la música, muchos productores como él, jóvenes empezando, lo hacían por amor realmente. No estaban 100% organizados. Y así como él, muchos productores perdieron muchos proyectos y muchas ideas que tenían porque lo hacían por amor. Es decir, no es solamente él, eso era normal en esos tiempos. Sí, sí. Ok, vemos al gran Ricky que ha grabado con Omega, Tego Calderón, el papá de Michael Jackson. Ahora yo quiero que tú me digas, que es real, ¿con cuál artista te ha gustado más trabajar? Que tú digas, ese fue el mío, ese fue mi tiempo, ese fue el mío, el verdadero. Bueno, me gustó mucho trabajar con Omega, pero también me gustó mucho trabajar con Arcángel. Porque es un tipo muy sencillo, un tipo que fluye demasiado rápido, yo hacía algo. Él decía, espérate, ese sonido ahí sí, una vez metiste a la cabina. Entonces, hicimos una amistad muy, muy chévere con la mamá de él, con Carmen, un saludo. Tremenda persona. ¿Se mantiene actualmente esa amistad? Yo no tengo contacto con él, pero yo sé que si nos contactamos, tengo la puerta abierta. Ok, ok, bien, bien. Ricky, el merengue no está en su mejor momento. ¿Qué entiendes tú como productor y con tu experiencia que le hace falta el merengue para volver a conectar? El apoyo de algunos artistas urbanos. Por ejemplo, un Rochi que quiera grabar un mambito de eso. Como hizo el conejo. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí, pero ese tema como que, o sea, pegó, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Como que era como que el mambo sigue abajo. Pero tiene colores de mambo. Siempre lo prendió. Siempre lo prendió. La pregunta que tú me hiciste, el merengue ahora mismo no está pegado. No, no está pegado. ¿Qué tú entiendes que hace falta? Eso mismo. Que venga un Rochi que tire un tema duro. Por ejemplo, lápiz Rochi, mambo qué sé yo qué. Un mambo bien bacano de eso. ¿Y DJ Ricky en la producción? Un ejemplo. Un mambo a computadora con el saoco de... Pero ofrece ese lobo porque tú eres un productor famoso, tira por Instagram, maestro. Le tengo un proyecto a usted para que trabaje porque nosotros los dominicanos a veces... Pero él da la idea. Nos quilla al ambé. Oye, ¿qué pasa? Eso no es el ambé, negro. Cuando es beneficio para ti no es el ambé. Yo siempre lo he dicho. Eso es el beneficio. Claro, cuando es beneficio para ti personal, eso no es el ambé. No. Entonces tú eres un productor duro, reconocido. Tienes un catálogo de artista que tú has trabajado ya duro. Porque tú le menciones a Juan Jackson y a Omega y le menciones a Fulano. Y al mismo Alcán, él claro. Alcán, él no te puede decir a ti que eso es el lápiz, tú has grabado el lápiz. Sí, claro, el lápiz tiene una disciplina increíble. Yo entiendo que a veces la falta de diligencia de nosotros los dominicanos, el poco lambé, nos hace salirnos de la línea porque tíralo un DM. Rochi, mire, yo tengo una idea para ti, yo creo que tú te sientes. Sí, pero a veces tú tiras un DM por ahí que a veces los DM quizás nunca llegan porque tú sabes que... Pero a veces llegan, Riqui, también. Riqui, tú hiciste una fortuna trabajando. Esto es entre tú y yo y YouTube. Casi nadie. Tú hiciste una fortuna trabajando. ¿Qué ha pasado con esa fortuna? Riqui es empresario, Riqui tiene un estudio de grabación disponible preparado para grabar merengue para orquesta. Riqui hizo apartamentos, Riqui va a invertir en un artista, tiene un proyecto por ahí, se va a lanzar como músico, cantante. Realmente, ¿qué provee? ¿Qué la gente espera de Riqui en base a lo que es la actualidad? Ya que Riqui es un tigre que ha hecho, vamos a decir, no 50 millones como tú dijiste, vamos a quitarle 10, 40. ¿Y por qué tú le vas a quitar a sus millones? La organización era muy importante en ese tiempo, yo no estaba organizado. Porque como te dije, conocí, tú me entiendes, otro mundo que no me combino, pero gracias a Dios yo también soy un hombre nuevo ahora. La visión que yo tenía anteriormente, no es la misma de ahora, ahora yo tengo más capacidad incluso. Bueno, te voy a decir algo, antes de la pandemia, yo bote pila de cuartos. Mira, pila de cuartos. Riqui, ¿está Riqui el de antes con la mujer de antes ahora? No, era el proceso, era el proceso. Importante, porque se está hablando mucho de la mujer del proceso. ¿Es nueva la de ahora? ¿Qué tiempo tiene más o menos? No, mira, yo... Yo soy casado, pero... Pero tú lo dices como una maldad. Sí, como que tiene... ¿Cuál fue el que dijo que era 50 millones? ¿La de antes la de ahora? Sí, sí, exacto. No, la de antes también gozó. En su momento. La nueva cosa más, la de antes gozó un millón y la otra 49. Ricky, ¿qué aprendiste de Omega? Aprendí a no confiar en amigos allegados. Aprendí que... Porque él, tú sabes, con esos malocoritos también, pero él tenía el deseo de ser responsable. ¿El deseo? Sí, 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 pero él siempre... Él luchaba con eso, pero como te digo, el malocorito de al lado, entonces... Ellos le hacían creer a él, que eran sus amigos. Entonces, él veía como de esa forma, como que estaba bien. Una anécdota mala que te haya pasado con Omega, realmente. Un momento que no te gustó. Yo lo dije ahorita cuando el pana le llevó una computadora que había ahí. Que fue ahí, ahí se hizo el dueño del flow. Ok. Ahí se grabaron el tema Tú Si Quieres. Ahí se grabó Rompe Consolas. ¿Se perdieron esos proyectos? No sé, pero yo no... O sea, aparte de los temas que ya se habían hecho, los proyectos quedan ahí... Sí, sí, se perdieron unos proyectos de canciones románticas. Como quien dice... Pero esos temas salieron. Lo que tú estás mencionando... Sí, pero la PC donde se hizo todos los proyectos, se la robaron. Pero que tú dices, tú mencionas ese momento como un momento malo. ¿Pasó algo que te incluyera a ti en esa situación ahí? ¿Hubo alguna desconfianza? ¿Algún problema? ¿Omega sintió algo extraño que tuvo que ver contigo? No, 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 nunca, nunca. Entonces, ¿por qué...? Nunca. Yo siento como que Ricky se me está limitando. No, sí, sí, no está encondiendo algo. Miren esa calle. Ahí hay algo. No, porque Ricky se le ve... Ricky hay algo ahí, ¿no? No, porque Ricky se le ve que tiene respeto a la persona que lo ayudó una vez, pero... Sí, tengo lo que sí. Pero todo el mundo sabe que Omega tuvo un momento de... De lo que era Rully. Entonces, algo te tiene que salpicar a ti. Sí, sí. Acércalo con la caballa. ¡Eh, eh, eh, eh! No, ellos para mí eran Rully los dos. ¡Eh, eh! Eso fue por un intercambio. ¿No le gustó? ¿La comisión? Sí, no. Él vio que Ricky era mamá en la larga y se quilla. Divinieron por esto, dividieron por esto. Sí, 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 sí. Suétenme el tema de Omega ya. Ey. Pero va a terminar con Omega. Ajá. Bárbaro. ¿Te tocó a ti intercambio a mujeres en caballa con Omega? No. ¡Eh, eh, mira la cara! Pero, ¿qué yo te digo? Parece que Omega lo vio haciendo pipí. Parece que Omega lo vio haciendo pipí. No le gustó. Se vieron varias cosas. ¿Qué le diste con eso? Pasaron un par de cositas, se aprende, se vieron un par de cosas. Se vivió, se vivió. Pero lo importante de todo esto, Ricky, en verdad, es la experiencia y que tú tienes en tu currículum lo que tú trabajaste. Para mí, el mejor merenguero de la República Dominicana en la actualidad, en la actualidad. De calle. Donde se habla de merengue, él es el ejemplo así. Claro, claro. Por ejemplo, Rosalía, Baconi. Está nominado el maestro ahora en los United Music Awards con Becky G. Y hay que llamarlo a él. Omega, maestro, quiero hacerte merengue, así que se hace. Hay que llamarlo a él. Fue el mundo con la línea del para cerrar, Ricky. Para cerrar, ¿qué hizo Ricky o qué no haría Ricky ahora en la actualidad? ¿Qué hizo mal en el pasado? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Bueno, trabajar desorganizado. Quizá entregar los trabajos a tiempo. ¿Tú me entiendes? Yo no me atrevería a quedarle mal a ningún cliente. ¿Tú me entiendes? Que en ese tiempo, quizá yo duraba hasta tres meses para entregarte un tema sencillo. ¿Tú me entiendes? ¿Pero por qué? Bueno, porque yo andaba, tú sabes. Dureísimo, como dice. Andaba por jefe. Ah, y otra cosa. O sea, tiene que aprender también a no decirle nunca al jefe, vamos a cambiar. Eso tiene que tenerlo claro. Ricky, ¿le quitó el trono a la jaza a Omega en merengue de calle? Ricky como productor. Ricky como productor, ¿le quitó el trono a la jaza a Omega en merengue de calle? Por un momento solamente. Por un momentico, como por tres meses, cuando él estaba preso. Ya. A la jaza. Ya. 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 Por nosotros, Ricky. Ricky, gracias. Gracias, Ricky. Bendiciones, hermano. Gracias, un placer. Gracias por ver el video.